Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Aprovechando que hoy tengo un poquito de tiempo voy a grabar varios vídeos, así que me vais a ver igual en varios, pero bueno, hay que aprovechar cuando tengo tiempo. Y bueno, pues hoy os voy a enseñar los productos que he terminado últimamente, la verdad que no son muchos, pero tengo la bolsita llena y tengo que vaciar, o sea que bueno, pues lo voy a grabar igualmente. Voy a empezar por los productos de cuidado capilar, en este caso los dos son de higiene, ya que son dos shampoos. Y bueno, voy a empezar por este de aquí, este de Avalon Organics, es el Beauty B-Complex Therapy y esto lo compro en hierro. Es un producto que también tengo pendiente haceros review porque es muy, me parece un producto interesantísimo, ya que bueno, pues aparte de que tiene biotina y todo el tema este que se sacó del caballo y demás, yo creo que se especuló demasiado con este tema y la gente pues se dejó guiar por el tema de los caballos, que es que no tenía nada que ver. Y bueno, en fin, a mí me encanta este shampoo, me va muy, muy bien, sí que noto muchísimos beneficios, sobre todo en mi cuero cabelludo. Y bueno, pues por eso tengo pensado haceros review, pero es que a ver cuándo puedo hacerlo, espero que pronto. Lo más importante para mí de este shampoo es el primero de sus ingredientes. Sabéis que en los ingredientes, normalmente el primero suele ser el agua, en este caso el primer ingrediente, como veis ahí, es el aloe vera. Por eso os digo que noto mucha diferencia en mi cuero cabelludo, ya que mi cuero cabelludo es deshidratado, seco, tiende a descamarse, sobre todo cuando estoy nerviosa y cosas así. Y me pica muchísimo, entonces pues esto ayuda a calmarme y sí que lo noto muchísimo. En mi casa hay otras personas con el mismo problema y lo están utilizando y también les va bien, o sea que genial. Y por eso me gusta mucho, entonces bueno, lo he gastado, bueno lo hemos gastado, ya tengo repuesto en casa desde hace tiempo y contentísima con él, o sea que espero hacer review prontito. A ver, bueno, pues el siguiente que os enseño es este de aquí, es de L'Oreal de la gama El Vive, es el Arginina Resist. Y bueno, este es un champú con aquí revitalizante, que bueno, pues es para tratar un poco el tema de la caída del pelo, los pelos así finitos como el mío, que más fino no puede ser. Pues le aporta un poquito de cuerpo, un poco de eso que le hace falta. Entonces al principio, os lo dije, no me gustó, pero luego pues se ve que a fuerza he ido usándolo o no sé qué pasó. Me encantó y ya no puedo vivir sin él, también ahora os estoy utilizando el acondicionador y va súper bien y me encanta. O sea, sí que he notado diferencia en la caída, he notado como que el pelo está un poco, o sea no es que esté más grueso porque realmente no, pero sí que se nota como que se mantiene mejor el peinado, que es más fácil de peinar, en fin, todas estas cosas, las que tengáis el pelo rino, pues sabéis de que os hablo. Sí que he notado diferencia y ya os digo, no puedo vivir sin él, o sea que he repetido con él también y ya os digo, también he probado el acondicionador y es fantástico. O sea que os lo recomiendo muchísimo si tenéis tendencia a la caída, el pelo fino, frágil, todas estas cosas. También de pelo he terminado otra laca de Fixonia, es la natural sin perfume y me encanta, o sea estas lacas son una pasada y aunque puedan parecer caras, para mí está totalmente compensado porque me asocian el pelo, fijan, hay distintos grados de fuerza, entonces dependiendo de lo que busquéis pues unas u otras. Y a mí personalmente esta me encanta, a pesar de que pone que es sin perfume, algo sí huele, pero huele bien, entonces pues muy bien. A mí ese tema ya sabéis que me importa a mí mucho y bueno, pues genial. Así que la he terminado y también la he repuesto, o sea que ya está en casa de nuevo. Pasando a facial, os voy a enseñar que he terminado la Morning Dew de Ami. Como veis la he cortado porque bueno, pues no salía nada de producto, pero me daba la sensación de que quedaba por dentro bastante y por más que apretaba no salía. Así que lo corté y realmente pues he sacado bastante cantidad. He sacado todo esto y ya de aquí he utilizado 4 o 5 días, o sea que parecía que no había, pero había. Así que si la tenéis y veis que ya no sale, abridla por si acaso porque seguramente algo queda. Y nada, también he repetido con ella y bueno, pues genial. Yo esta siempre la compro en Primor, tiene aquí el precio porque bueno, son 7.95 cuando en todos los sitios cuesta 9.90. Así que bueno, pues esos sobritos que se quedan conmigo. Y nada, he vuelto a repetir con ella, ya os digo, es mi preferida y no me puede faltar. Otro favorito también que he terminado es la Super Style 24 horas de Maybelline. Todavía queda ahí producto, pero a ver cómo lo saco porque esto es lo que más me fastidia de las bases en cristal. Que no se puede aprovechar del todo el producto, pero bueno, no sé, voy a probar a ver cómo me puedo sacar. Y nada, es mi base favorita, os he hablado de ella 700.000 veces, no me canso y he repetido también con ella en Primor. Y bueno, pues genial. Ahora la han cambiado de envase. Ahora el envase es así. Esta es la nueva. Pero bueno, lo que es la composición y demás es igual, ¿vale? Solo han cambiado el envase. Y nada, me encanta, ya os digo, es mi favorita de todas las que he probado, de marcas caras, marcas baratas. Y bueno, ahora la compi de Maybelline, la Super Style, Better Skin, también me está encantando. O sea que me quedo con Maybelline como favorito para bases de por vida. Así que nada, otro favorito. Tengo gastado también tres paquetes de discos de algodón de Carrefour. Son los tres iguales. Y bueno, pues son los cuadraditos, siempre os los enseño. Y esta vez por semana he acumulado tres bolsas. Vienen 80 en cada paquete y nada, me encanta. Llevan una parte lisa y otra parte rayada, que para retirar el maquillaje y demás, vienen muy muy bien. No se despelucha, no pica, no produce irritación en la piel. Y me quedo con ellos ya para siempre, vamos, a no ser que los cambie. Así que nada, he vuelto a repetir también con ellos. Luego me dieron esta muestrecita en LAS de la Anticatástrofe, que es una mascarilla para pieles sensibles y demás. La verdad que me ha encantado. La chica me llenó el botecito a tope y he podido probarla unas cuatro veces. Como cinco quizá. Y bueno, de momento no la he comprado porque tengo otras mascarillas que quiero gastar y demás. Pero en un futuro puede ser que la compre o que pruebe otras porque realmente es la primera mascarilla que pruebo de la marca. Pero me ha gustado mucho para la piel sensible. La verdad que me dejaba súper lisita, muy suave. Y me gustó, me gustó mucho y ya os digo, de momento no la he comprado. Pero sí que tengo en mente en un futuro comprarla. Así que, bueno, ya veremos a ver cuando llegue ese día. Luego os voy a enseñar estas tres cajitas. Son de sombras de Catrice que he depotado, no es que se me hayan gastado. Y bueno, pues las dejé aquí, pues no sé por qué. Porque, bueno, no las he gastado pero las voy a tirar las cajitas. Y nada, compré en una Zeta Palette, ya os lo dije en Maquillalia, para depotarlas. Y bueno, pues fue la peor idea que pude tener porque estas tres las pude sacar bien. Pero otras dos me las he cargado y he sido incapaz de que salieran de la cajita. Porque están tan pegadas que es que es imposible y encima me las he cargado. Así que, bueno, pues si compro más sombras de Catrice no las voy a depotar. Y estas, la verdad, que salieron bien porque tenían menos pegamento. Pero yo os digo que esas otras dos me las he cargado y me ha dado una rabia y una pena que me muero. Pero bueno, pues cosas que se hacen. Y nada, las he depotado. Luego también he depotado otras dos de Amua que tenéis sin depotar. Estas sí que han salido muy bien y sin problema ninguno. O sea que, bueno, genial. Eran la 29 y la 26. Así que nada, a la basura también porque ya las he depotado. Y ya por último os enseño... Os enseño esta pastita de dientes. Me la regalaron en Estradivario sin ninguna compra que hice. Últimamente no sé por qué regalan pastas de dientes. Pero bueno, a mí estas pastitas pequeñitas me gustan. Esto era de... No pone la cantidad, pero bueno. Me ha venido muy bien porque me la llevo en el necesario del trabajo y no ocupan nada para ir de viaje y demás. Está muy bien y bueno, pues esta era la Colgate Total Pro Cum Health. Y bueno, pues sin más, una pasta de dientes que no ha estado mal. No voy a repetir con ella porque... No sé. No es que no esté mal, pero tampoco ha sido nada del otro mundo. O sea que... Que no la voy a comprar, pero bueno. Pues la he gastado, me ha venido muy bien. Y no está mal. Pero bueno, pues probaré con otras. Así que nada. Esto es lo que tenía. Yo os digo que no era mucho, pero los champús y la laque y todo esto me ocupaba mucho en la caja. Y es que ya la tenía llena. Así que nada. A volver a llenarla de nuevo para el siguiente vídeo. Y nada, pues os mando un besazo muy grande. Feliz verano. Y cuidaros mucho, protegeros del sol y todas estas cosas. Disfrutar todo lo que podáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo gigante. Chao.